La relación entre Justin Bieber y Miley Cyrus podría estar evolucionando a un nivel más que amigos y hoy les tengo lo nuevo. Hola, ¿qué tal a todos? Yo sé que nadie quiere escuchar lo que les voy a contar, pero el último chisme de acuerdo a fuentes que estuvieron en un antro el fin de semana es que Justin Bieber y Miley Cyrus fueron vistos juntos. Claro que nada de esto es sorprendente porque no es ningún secreto que ellos son amigos, pero lo impactante es que vieron a Justin y Miley coqueteando y se fueron juntos a eso de las 2 de la mañana. Ahora, de acuerdo a mis contactos, Justin no pudo entrar a este supuesto antro porque no tenía 21 años y por lo que a mí me habían contado, él intentó entrar al antro pero le negaron la entrada y él se fue. Obvio que al final le permitieron la entrada porque la fuente de TMZ tiene las fotos de ambos en el Beecher's Madhouse del Hotel Roosevelt aquí en Los Ángeles y se dice que se vio el auto de Bieber irse de la casa de Miley por la mañana. Así es que tal vez esas sexy fotos que ha subido la estrella de We Can't Stop se las ha mandado en mensajitos privados a Bieber, pues no sé. Bueno y Miley aunque continúa confirmando que aún se casará con Liam Hemsworth, la verdad ya no le creo pues jamás los hemos visto juntos en hace mucho tiempo. Pero ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Bieber y Miley solo amigos o creen que están llevando su relación a otro nivel? Opinen debajo y claro sigan en Clevver TV para lo último de los chismes de sus estrellas favoritas. Yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video.